Muy buenas, hola María José, hola Catriz, hola, bueno, te he concertado para una entrevista que yo llamo de diamante interior, porque en esta entrevista mostramos un poco la esencia y un poco ese emprendimiento de muchísimas personas que como en este caso tú, quieren llevar a cabo, llevar a cabo proyectos para ayudar a otras personas y al final ayudarse a uno mismo también, que en tiempos de COVID hay que de alguna manera buscar una nueva manera de trabajar en lo que a uno le apasiona y de algún modo también ayudar a otras personas a que emprender es posible y que podemos quitar todos esos miedos, esas corazas y esas limitaciones para abrirnos al mundo que nos está esperando realmente a que ofrezcamos ese servicio. Y en este caso te he querido invitar a ti María José para que nos expliques un poco ¿en qué consiste un poco tu proyecto? ¿Qué tienes entre manos? Bueno pues, mi sector ha pasado de la gestión de proyectos y el mundo oficina al mundo deportivo desde los 19 años he sido fan del deporte, he tocado muchos, porque hace poco he descubierto que soy multipotencial, bueno, tantas inquietudes, tantos intereses, no me ha hecho mantenerme en un solo deporte, sino que he probado varios, ¿no? Y esta ha sido una constante en mi vida La COVID o desde el 2008 con la primera crisis, el despertar espiritual del mundo pues ha avanzado muy rápido, ¿no? Y la COVID lo que está produciendo al final es un cambio de... más que un cambio nos enseñan a ser resilientes, a que como hasta ahora no has trabajado este tema lo suficiente el universo nos dice, pues ahora te lo pongo ya de frente para que te acostumbres a que todo cambia y que no te enganches a nada, porque es que va a cambiar, todo está cambiando constantemente fluye con esto, ¿no? Pues, por mi propia experiencia y luego también como profesora de yoga, que ahora soy profesora certificada de yoga he salido del mundo oficina para especializarme en esto porque me daba cuenta que en mí misma todo ese de eso de control y una rigidez que tenía constantemente en mi trabajo me estaba produciendo muchas enfermedades y problemas emocionales, estaba siempre en una inestabilidad y una irascibilidad, cosas importantes, y esto afectaba a mi contexto, ¿no? Afectaba a mi entorno y hasta que ya hubo un día que dije, esto no puede ser normal, ni puede ser de aquí a mis 64 años de 70, 80 estar en esta vibración así, ¿no? Entonces decidí tomar acción y dije, dejo esto, yo no lo hice poco a poco, lo hice a las bravas, ya tomé por saco todo, y me formé como profesora de yoga y ese ha sido como un máster en resiliencia y en adaptabilidad al medio primero hacia mí misma y luego hacia el exterior, ¿vale? Todo esto, luego volví al mundo oficina y ya estaba desde otro lugar pude gestionar los proyectos desde otro lugar, con mucha más flexibilidad, con mucha más fluidez más orgánico todo, me sentí súper feliz, pero sentía que estaba volviendo a alejarme de la verdadera esencia que yo tengo y que encuentro en mis alumnos cuando están haciendo yoga conmigo y la COVID lo que ha hecho ha sido acelerarlo todo poquito antes de la COVID, un par de semanas, tomé la decisión de dejar a mi jefe, de dejar la empresa Pero sí que es muy valiente, que lo sepas Sí, bueno, además fue muy bonito, todo el mundo me lo dice, nadie lo hubiera hecho como tú todo el mundo va buscando la pela ya insisto que a mí la enseñanza que me ha dado el yoga, bueno, me ha enseñado muchas cosas pero una de las cosas que considero para mí muy valiosa es la humildad y mi jefe, mi ex jefe, que es una persona a la que quiero muchísimo, que se ganó mi confianza desde el minuto uno y se la merece, mi confianza la del mundo entero, porque es un tío muy honesto, es un tío muy humilde muy trabajador, es un estratega nato, para mí tiene mucho valor como persona, como ser humano y estaba cargando con unas nóminas, estaba cargando con una situación de crisis que le venían unos clientes y tal y yo decidí, te echo un capote, salgo de la agencia que ahora no me necesitas tanto vas a poder llevarlo tú solo perfectamente, no te preocupes, necesitas algo desde fuera, yo te ayudo tomé esa decisión de, voy a sacarte la mochila que tú no eres capaz de quitarte no me estás despidiendo y estás aquí, pues me voy yo, ¿no? y eso la gente dice que es muy valiente, pero yo creo que fue un tema de comprensión y comprensión compasión y humanidad, o sea, si ves a un amigo que lo está pasando mal vas a echarle un capote, pues para mí ese fue su capote, mi capote bueno, pues en febrero dejé el trabajo y la COVID lo único que ha hecho ha sido enfocarme mucho más en lo que quiero hacer que al final, de todos los trabajos que he hecho la práctica del yoga es la única que me hace sentir, que me gratifica o sea, que termino una sesión y estoy más llena de energía que cuando empecé que termino un fin de semana, un retiro o un taller y los talleres son intensos, los retiros son intensos y me siento, me han pagado en económicos, da igual lo que me llevo es más grande que la parte económica, que es importante entonces, para mí ahí está la esencia o el sentido de lo que yo tengo que hacer en la vida mi trabajo a día de hoy o el proyecto que estoy creando a día de hoy trata de llevar ese hogar que está dentro de cada uno de llevarlo a su conciencia para que lo busquen conscientemente o sea, no es, yo soy la que te lo da no, no, es que yo te ayudo a que le encuentres el camino y que puedas ir cuando tú quieras y que si todo de tu alrededor está patas arriba y con el COVID la incertidumbre de que va a pasar la semana que viene esto es así que te des cuenta que no importa lo que pase la semana que viene vuelve al centro, vuelve a ti vuelve a sentir el hogar que ya está en ti y lo que pase no es que te vaya a dar igual es que sabes que lo vas a gestionar estupendamente va a salir todo perfecto entonces, ese es mi proyecto es llevar ese hogar volver a recordar a la gente que tiene ese hogar en su interior y que realmente tiene un atajo brutal es enseñarles ese atajo es decir, que tienes que ir por aquí no te preocupes, es que ya está todo hecho bueno, ya lo estoy sintiendo ya me estoy sintiendo bueno, yo estoy en mi hogar ahora pero sentir esa sensación de hogar de plenitud no son cuatro paredes es tan importante para ti y que con este proyecto tú lo quieres llevar pues mediante las actividades o bueno, pues lo que nos puedes explicar un poco ahora ¿cómo puedes llevar tú a que esas personas como por ejemplo yo nos sintamos en nuestro hogar con esa sensación de plenitud de serenidad de estar tan a gusto tan cálidos en un lugar tan amoroso bueno, cuando estamos en nuestra casa cuatro paredes que nos identificamos con esa casa como hogar y si se cae la pasamos fatal porque seguimos en encontrar el hogar realmente no lo hemos encontrado pero bueno cuando llegamos a nuestra casa que es nuestro templo donde nos recomponemos ¿qué sucede ahí? lo que sucede hay un entorno de confianza debería haber un entorno de confianza para tú sentirte seguro estable recuperar fuerzas para afrontar el día siguiente cuando digo afrontar pues es porque la gente suele salir de la puerta y siente que va a la guerra ¿no? mayor o menor medida y siente que va a cumplir unas expectativas propias ajenas a luchar con el jefe con los compañeros o por el tráfico llegando al trabajo siente que de repente hay como un esfuerzo que cuando está en casa hay unas batallas que cuando está en casa no las tiene lo ideal sería extender ese hogar abrir las puertas de casa extienda portal abajo calle trabajo que llegue el lugar que salga a entrada y te tropiezas con tres vecinos y le diga buenos días y a la gente le impregnes de ese buen rollo porque lo estás exteriorizando viene de ti claro tú puedas estar en uno está en todos los lugares donde estemos claro pero tenemos que sentirlo desde dentro nosotros lo tenemos que llevar nosotros somos el ser humano o la culturización la maduración o sea el hecho de que nos vayamos creciendo tenemos a los jefes a los compañeros se crean expectativas y eso se va integrando como que es lo que debe ser entonces cuando sales por la puerta ya estás pensando en cumplir las expectativas del jefe cumplir las expectativas del marido o de la mujer cumplir las expectativas responsabilizarte de cosas llevando mochilas de otros cargas con unas emociones unas expectativas y unas unas intensidades de todo lo que te rodea y eso es la realidad y lo cierto es que cuando estás en ti estás en casa estás dentro de tus cuatro paredes tu marido tu mujer te quieren hay amor hay amor en ti en tu contexto sientes que lo que pasa afuera es manejable es curioso porque cuando te sientes seguro y confiado ves caminos que puedes recorrer para solucionar lo que sea entonces enseñarle a la gente que no necesita buscar la estabilidad y la confianza en un jefe en un trabajo en una pareja sino que eso ya lo tiene y que simplemente tienes que cuidarlo cultivarlo regarlo todos los días para que eso esté ahí crecido y ahí hermoso y que sea un paisaje paradisíaco y que de ahí saques toda la puerta eso a día de hoy tal cual está la humanidad en la época siglo XXI o lo que sea hay que afrontarlo desde otros lugares a mí el yoga lo que me ha enseñado es afrontarlo desde la parte física porque toda esa necesidad que tenemos de ser X personaje de puertas para afuera tienes conflictos en casa pues incluso de puertas para adentro porque no te sientes alineado con tu ser porque estás todavía cumpliendo expectativas de marido de los hijos cuando hay un entorno contenedor y nutritivo en ti y alrededor tuyo no hay rigidez en el cuerpo lo que yo he notado es que la gente de los alumnos que vienen a mis clases o a mis sesiones cuando hago sesiones individuales o hago talleres es que la gente cuando entra en la sala o está dentro del entorno que yo genero porque puede que no sea una sala puede que sea un exterior pero yo les doy un ámbito les acoto un espacio en el que ellos y yo somos contenedores del otro a ver si lo explico a ver si los explica yo les genero un contexto de confianza y les hablo desde el entendimiento yo les explico todo lo que estamos haciendo desde el entendimiento para que su mente que es la que genera la rigidez al final al fin y al cabo que genera lo que proyecta todo en su vida la que crea es la creadora suelte las riendas y se entregue me es fácil hacer esto me es fácil hacer que la gente se entregue a las instrucciones que yo les doy a las sensaciones que les invoco de alguna manera les digo fíjate que sucede esto fíjate que sucede aquello cuando la mente suelta el control de lo que está sucediendo entonces sale la confianza cuando sale la confianza el cuerpo cede cuando en las sesiones llegan rígidos se van flexibles se van ablandados se van blanditos y no son blanditos emocionalmente son blanditos físicamente en la medida van repitiendo sesiones van construyendo unos cimientos para que eso se mantenga unos cimientos emocionales porque se dan cuenta que se sienten nutridos cogen fuerza tienen más ganas de hacer cosas están más felices son más comprensivos con la pareja con el jefe con el compañero son más comprensivos con lo que les sucede todo va de dentro hacia afuera cuando cultivan esto todo a su alrededor cambia y es una pasada a ver es una pasada que llegue un mes pasado un mes de hacer dos sesiones a la semana o tres o cuatro a la semana con ellos llega un mes y me diga les pregunte qué tal cómo va todo ostras pues esto me está pasando así estoy ahora mucho mejor mira que con la persona que tenía conflicto ahora no lo tengo ahora no sé que no vamos a tomar un café a mí me emociona todo esto me emociona ver que ellos solos cuando confían se ablanden lo suficiente para que la rigidez física se suelte en consecuencia la rigidez emocional y mental primero y después emocional se suelte y el universo es magia el universo hace que todo se coloque en su lugar cuando tú sueltas es como un barbo o un coche de deriva si lo tienes si lo quieres llevar tú lo que sucede es más fácil es que te estampes porque tú estás controlando la situación en base a lo que conoces que puedes hacer pero el universo con todas sus energías de ir y venir es como un rascacielos es como un rascacielos que viene en el aire parece que es rígido pero es flexible porque si no se rompe bueno y el bambú es una metáfora estupenda también en yoga sé un bambú siéntete como un bambú los cimientos los tienen realizados pero desde que sale el tallito hasta arriba el árbol es fluidez precisamente gracias a esa fluidez puede sostener las tormentas y los ciclones y todo claro por eso de la tormenta vale pero si tú estás bien enraizado y la raíz es la casa es la confianza es el ser cuando tú estás ahí y te desarrollas esa flexibilidad ya puede pasar lo que sea a tu olvidador que lo vas a llevar no te va no te va a controlar cuando te sientes bien cuando de alguna manera lo que tú dices ese control ya es flexible dejas que fluya porque fluye con todo todos los que estáis en la sala la energía que tenéis es un baile de energías es un baile de energías entonces al final creas esa confianza en uno mismo te sientes mejor y realmente el mundo lo ves mejor desde tu interior lo ves mejor y todo y solo es que has cambiado tú no ha cambiado nada de alrededor alrededor es más o menos lo mismo pues mi proyecto radica en esto el objetivo de mi proyecto es hacer que la gente se sienta en casa y a través del desarrollo de la atención plena al final para sentirte en casa tienes que darte cuenta que la casa la tienes ahí y si estás siempre con la cabeza en las preocupaciones los problemas generándote esa rigidez pues al final no estamos consiguiendo nada yo les enseño a la atención plena para que encuentren la casa que es su casa su casa interior que está conectada con todo lo exterior y eso también es un descubrimiento que tienen todos cuando trabajan conmigo mi trabajo mi proyecto trata de llevarles esto de llevarles esta herramienta la atención plena la concentración plena una concentración sin control una concentración orgánica natural que fluye sola cuando esa concentración se va cogiendo práctica no necesitas al final a ningún instructor porque de un modo automático la mente sabe que todo va a fluir bien todo va a funcionar bien todo se va a colocar en su sitio y nada te va a hacer sufrir o el sufrimiento incluso lo vas a llevar mucho mejor cuando estás en la atención plena cuando estás en lo que estás haciendo de hecho quien está un artista está atendiendo plenamente al proceso creativo se les olvida el reloj se les olvida comer se les olvida dormir y el fruto de esa concentración es una obra de arte que cuenta una historia que es expresiva o que comunica a los demás ciertos valores es una obra de arte preciosa es una obra de arte que tiene mucho valor pero si lo haces estás en lo que estás haciendo pero estás y que tengo que la comida de los nenes la compra pagar la factura no estás en lo que estás posiblemente el resultado de tu trabajo o lo que estás haciendo no sea ni memorable ni sana claro al final es una organización mucho mejor de tu tiempo de todo claro eficiente efectivo y disfrutas más de la hora yo lo apunto desde la perspectiva física porque para mí es el primer eslabón la primera coraza la primera rigidez que estamos cubiertos de cápitas de cápitas de miedos de creencias de bloqueos emocionales de creencias que esto tiene que ser así sabes tengo que debo eso genera una rigidez en el cuerpo mi trabajo empieza ahí mi trabajo empieza en deja que a nivel físico suelte lo que tienes y a ver qué encuentras después yo les voy induciendo igualmente siente esto siente aquello estira aquí hace esto asá sabes porque se dejan guiar porque están entregándose mis manos ahí está el acto de la confianza cuando se dejan guiar las creencias me las dejas para mí deja todo junto a los zapatos o sea todo creencias me las dejas para mí y luego tú te encargas del cuerpo y de alguna manera bueno el hecho de llevarles la atención a algo tan concreto sí el efecto secundario es la enseñanza la integración de la concentración cuando eso lo van integrando al final son les hago desarrollar les hago perdón recorrer varios caminos paralelos mi centro mi objetivo es que desarrollen la atención plena para que tengan calidad en lo que hacen para que suelten la rigidez para que suelten la rigidez física rigidez mental para que en su vida todo empiece a ser más armónico la armonía me parece una palabra preciosa que inclua todo para que la armonía vuelva a sus vidas y sientan que influyan con los problemas con armonía sin crisis sin rigidez con rigidez el primer paso para mí es afrontar lo mental la rigidez estoy rígida me duele el pecho me duele la espalda vamos a trabajar esto y de un modo paralelo secundario inconsciente van aprendiendo la atención plena van aprendiendo de la concentración el valor de todo eso pero cuando eso resulta que les suelta la rigidez avanzan y que sientan sobre todo el sentir sentir es muy importante que sientan en esa observación descubren que el sentir es más valioso que correr a que el jefe a que hoy termine esta tarea si no siento lo que estoy haciendo que excelente va a ser lo que hagas ¿tienes algún prototipo de avatar de persona a la que vas dirigida? aunque esto claro al ser tan amplio el rango bueno todos todos al ser humano es muy amplio todos tenemos rigidez de algo todos estamos queriendo controlar algo en nuestra vida todos pero las personas que de verdad sufren porque tienen una lucha interna quieren controlar su vida porque quieren sentir seguridad pero a la vez esa rigidez o ese control ante todo les producen ellos enfermedades insomnio problemas musculares cosas más graves como cáncer o apenicitis no perdón distensión de los ligamentos las rodillas siempre están bloqueadas están siempre teniendo accidentes están teniendo situaciones que les limitan en ese control que quieren ejercer llega un punto que estas personas se sienten como al límite y yo ofrezco esto para estas personas en particular estas personas la verdad es que el rango el perfil es amplio al final porque puede ser que en momentos de tu vida en momentos del año me acoto a un periodo concreto en un año sientas que no sé que ahora en la declaración de la renta te toca pagar mil pavos y te pasas un mes con una tensión extra innecesaria de querer controlar esto de cómo voy a pagar esos mil pavos por si todo conseguir que este cliente me pague no sé qué y se genera en ti todo no sé cómo decir es un muro queriendo controlar a los demás te estás construyendo un muro a ti misma a ti mismo que lo que hace es que se te impide poder hacer lo que quieres hacer y esto es muy curioso y luego igual luego en el resto del año fluyes mejor pero hay episodios que te controlan no puedes con ellos pues si esto se repite muy a menudo con cosas cada vez más pequeñas porque se crean hábitos plurales mentales de creencias es que este cliente ya etiqueta estos tipos de clientes no puedo no me funcionan sabes haz como etiquetas todo lo que te pasa si esto se mantiene en el tiempo vienen las enfermedades el desequilibrio en tu vida es constante entonces para mí mi avatar o mi target mi público sería que he llegado a un punto en el que deseas controlar tanto las cosas que se les va todo de mal y incluso ya teniendo una patología en el cuerpo mente física o emocional problemas psicológicos neurológicos o físicos que están hechos un palo tener un palo en el culo no pueden dormir se levantan con dolor en el cuerpo fibromialgia incluso hay gente que ha desarrollado la fibromialgia a nivel mental desde el punto mental es muy fuerte esto realmente lo que es capaz de hacer este sería para mí un público gente que tiene mucho deseo de control en las situaciones y que precisamente llega un momento en que ya no saben cómo hacer que las cosas fluyan en su vida y entonces están dispuestos a entregarle a otro el mando esas personas necesitan de verdad enseñar a hacer el ciclo de hacer la rueda al revés a que funcione al revés y tienen mucho miedo precisamente por ese deseo de control tienen mucho miedo a soltar el control es que si no se me va todo de madre no no es que suéltalo que se vaya todo de madre que todo se reconoce luego que otra vez porque si estás ahí te estampas en todo no 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 suéltalo entonces esas personas necesitan esto y luego otras personas que bueno fíjate esas personas que visualizo yo como deseosas de control suelen ser personas que hacen deporte para liberar el estrés son personas que hacen además deportes de alto impacto como correr maratones o padel o kickboxing hacen defensa personal son personas muy activas que tienen mucha energía y esa energía la tienen contenida entonces se piensan que con ejercicios de alto impacto con deportes de alto impacto pueden liberar la energía y es un engaño entre comillas sí que liberan algo de la energía pero también la generan ese tipo de deportes les generan en ellos más tensión porque los acelera la adrenalina les va a tope lo que no necesitan precisamente es la adrenalina les hace un efecto felicidad express que les tienen un engaño de que bueno yo me voy tres veces al gimnasio libero endorfinas libero la adrenalina me suelto duermo bien esa noche para afrontar el día pero se les está generando más tensión porque al final a nivel emocional lo que están desarrollando es a un guerrero agresivo pues voy a seguir controlando con más intensidad les vendría bien María José equilibrar un poco equilibrar la balanza bueno a ellos y a muchísimas personas más para bueno para esa rigidez para hacer una presencia interior para tener una presencia plena bueno para muchísimas cosas que beneficiaría beneficiaría estas personas que desarrollan atención plena se dan cuenta de ese objetivo de ese control de ese pulanito de mirar siempre hacia afuera para darse cuenta de que cuando peben mi gesto es este no se veía mucho en la cámara porque estoy aquí abajo pero cuando se colocan aquí estando observadores se dan cuenta de que no necesita el universo o la vida que les rodea no necesita tanto que estén ahí y que en ese punto de vista de observador todo va el universo funciona sin ti tú te estás un día enfermo y el universo funciona darse cuenta de esto es una única para ello lo que pasa es que todos somos parte del universo todos somos el universo funciona sin ninguno con todos y de todas las maneras que somos todos todos sí pero ves que necesitas más tenemos nuestra forma de ver la vida pero equilibrándolo claro quiero decir claro si alguien piensa que bueno porque hay gente que los deportistas de élite pues claro tiene que sacar en Rafa Nadal por ejemplo que ahora que ha vuelto a ganar Rafa Nadal tiene un coach que es su tío y es una persona además con unos valores muy humanos muy sociales y le ha enseñado la humildad porque desde la competitividad lo que desarrollas en ti sabes lo del lobo negro lo blanco lo que desarrollas en ti es el hambre del éxito y se puede conseguir el éxito sin tener hambre es cierto que el hambre te incita a tomar acción pero su tío le ha enseñado bueno creo que también tiene esas cualidades a que en la estabilidad el éxito es a largo plazo y es que de camino de aquí de punto A al punto B éxito digas el título X has conseguido este éxito este éxito este éxito este éxito el campeonato de no sé qué sí vale puede ser un objetivo pero por el medio hay otras competiciones a menor escala que también han supuesto éxitos planificar cada uno de estos éxitos agradecer y focalizarse en cada uno de ellos antes de grande le ha enseñado le ha desarrollado las cualidades de la compasión del agradecimiento de la escucha ese chico medita la meditación de hecho los deportistas de alto los deportistas de los de esquí por ejemplo sus coaches sus instructores les enseñan a visualizar y a los ciclistas también de grandes carreras a los que hacen trialdones bueno la visualización ya sabes que es para todo el mundo para todos pero en general la gran masa de mayoría la gran mayoría no utiliza la visualización no sabe el beneficio de la visualización bueno pero claro no sabe pero lo podemos decir para que se haga bueno a ver hay muchos medios y hay muchos bueno hay libros todo la verdad que es una pasada visualizar lo que quieres lo que sueñas lo que te gustaría ayuda en el día a día a avanzar a tener otras miras en ese momento de controlar en esa rigidez no lo es para ti es perder el tiempo no estarme 20 minutos quietas en hacer nada ¿sabes? bueno pues este es un tipo de avatar al que me dirijo sí es un tipo de avatar que realmente más me identifica a mí como he sido yo años atrás hay otro tipo de avatar que es completamente diferente que no hace deporte porque piensa que no es para ellos pero tiene problemas físicos y es porque tiene en su cabeza o tienen en su cabeza la creencia de que no son suficientes para hacer X tal cosa y también hay un deseo de control ahí es un deseo de control de evitar en lugar de afrontar como hacen los otros esta gente evita solucionar los problemas porque bueno más vale donde estoy ¿sabes? están en un área de comodidad que les está llevando a la enfermedad ahí trabajo con la ausencia de movilidad también desarrollo de atención plena porque podemos aprovechar esa cualidad que tienen de hacer poco o de no querer hacer mucho para que valoren los instantes y saquen y que lo que hagan lo hagan igualmente con calidad en la medida van viendo que la atención plena les desarrolla lo mismo la confianza la resiliencia la fluidez su cuerpo va a somatizar la fluidez su mente va a soltar ese miedo que los tiene aquí en cerraditos ¿sabes? que no que hace un poquito que bueno yo no soy muy de deporte no, no, no es que vaya a ir inculcándoles o mi intención es inculcarles la atención plena que la desarrollen y la enteren en su vida para que tengan ganas de experimentar la vida para que tengan ganas de disfrutar las experiencias que le vengan sean buenas o malas es que hasta las malas las puedes disfrutar si la ves desde la observación claro desde el aprendizaje y desde el avance difícil va a haber dice siempre hay algo difícil ¿no? tener mucho dinero es difícil tener poco dinero es difícil ¿cuál es el difícil que eliges? al final algo así algo así tengo gente tengo practicante que son a más de casa y que que tormenta no sé si oye tengo gente aquí hace sol ahí tenéis tormenta y Dona está cayendo fuerte pues las las personas que no son de una vida activa una vida deportiva activa también acuden a mí porque sienten que necesitan moverse porque su propia tendencia a quedarse en su burbujita les produce problemas siguen teniendo insomnio siguen teniendo preocupaciones al final es mental todo el hecho de moverse poco les genera patologías físicas y también esa rigidez o ese estar con la mente en un punto del tiempo también incrementa esas patologías si yo no me muevo estoy siempre en el sofá o estoy siempre sentada o estoy siempre haciendo este gesto porque limpio mucho los cristales y estoy pensando que esto no es lo que quiero pero eso se suma el desgaste físico de hacer siempre un hábito un movimiento rutinario a que mi mente me dice que esto no es lo que yo quiero hacer por ejemplo al final no hay dos personas iguales pero más o menos lo que he descubierto a raíz de todos los tres años que llevo de experiencia es que ayudar a la gente o enseñar a la gente a que desarrolle la atención plena les ha hecho desbloquear lo que para ellos eran bloqueos no los defino yo es que son ellos mismos los que se los han creado y los que derrumban los muros y avanzan solos mi trabajo es darle las herramientas y en mi proyecto que que lo hago desde el yoga o sea el yoga es el core el yoga es el hatha yoga que he hecho el trabajo físico es el eje de la propuesta ¿vale? pero luego incorporo otras disciplinas deportivas porque la mente tiende a buscar la rutina la mente tiende a a anclarse en un hábito porque eso es lo que da seguridad pero todo es ego todo es ego el ego es el que dice esto coge esto coge esto y agárralo y que nadie te lo quite y si alguien te lo quiere quitar te lo quieren cambiar empuja ¿sabes? es como el ego es el que hace que seamos agresivos cuando sentimos que perdimos que perdemos la estabilidad que perdemos la confianza que perdemos aquello que nos hace sentir bien entonces lo que yo hago en el programa en mi programa que se llama así uno el hatha yoga con movilidad funcional para desbloquear partes del cuerpo que se han generado desde la residencia mental que no avanzan no tienen movilidad que además generan otras patologías como tendinitis crónica con fracturas que afectan a nivel neuronal entonces la movilidad crea espacios y abre salto a cuerda es un movimiento dinámico pero que también puedes concentrar es curioso porque cada uno de estas disciplinas puedes desarrollar la atención plena uno piensa que saltando a cuerda es divertido pero yo lo enseño de tal manera que es fácil colocarse en ese lugar colocarse en un lugar de atención plena a ver si lo explico bandas de resistencia que equivalen a un gimnasio tener un gimnasio en casa también trabajo con las bandas de resistencia de manera diferente a un entrenador fisio deportivo para mí las bandas de resistencia son una manera de cultivar capacidad torácica pero también atención a lo que estás haciendo estirar la cinta de determinada manera y sentir como su tensión aumenta cada vez que mueves un milímetro centímetro también desarrolla resiliencia porque estás afrontando la resistencia física es decir no sé si es el momento ahora para contarlo pero las bandas de resistencia te enseñan a aceptar el presente ante una situación que te genera resistencia física automáticamente sale a la mente y hay como una lucha en las posturas de yoga cuando construye la postura mantenerla es una lucha fluir en la lucha respirar en la lucha dejarte ir en la lucha y encontrar ese punto de equilibrio entre la firmeza y la estabilidad y comodidad perdón ahí es donde puedes mantener la tensión durante mucho tiempo y eso enseña también al día a día claro enseña el día a día a manejar los problemas y las situaciones y además manejarlas desde la estabilidad desde claro no desde una no desde una emoción de control estoy controlando las situaciones no es fluir solucionando pues eso en concreto que te surge desde la observación volvemos a la atención plena si yo observo la situación no me involucro con ella estoy de espectador entonces puedo a mi alrededor puede haber lucha mi cuerpo puede estar luchando pero mi mi conciencia está en la observación yo estoy observando lo que sucede y en esa observación el tiempo se para el esfuerzo se contiene y tu cuerpo se tonifica se abre tu capacidad respiratoria mejora también el desarrollar la atención plena mejora el sueño porque no pierdes energía en los pensamientos no pierdes energía en esa energía desbocada de ahora en afronto te viene un montón de energía haces todos los problemas lo solucionas luego te pasas dos semanas y eso se ha hecho una mierda es encontrar el equilibrio la atención plena bueno José también yo creo que más o menos hemos expuesto has expuesto bastante te hemos ayudado también mira aquí el objetivo era en concreto pues exponer de alguna manera el pues como hay emprendedores en tiempos de COVID que tienen esa pasión con la que tienes tú que nos cuentas tú para qué tu misión tu propósito y lo que es para ti que es el hogar llegar sentir el hogar y hacerlo sentir a la gente que al final le vas a ofrecer el servicio te ha ayudado también a ti a hacer un poco visión de tu proyecto de ver qué clientes tienes qué avatades tienes cuál es tu tu objetivo qué ofreces algunos de los proyectos que ofreces e incluso dabas el nombre incluso de alguno qué visión tienes de llevarlo como producto ya que la gente lo pueda solicitar María José ¿en qué punto está tal vez? Sí ¿en qué punto está que lo puedas ofrecer ya para que la gente vale ahora mismo espero que si todo va bien en dos o tres semanas ya se puede ver la luz ahora mismo mi página web sí que se esboza un poco el propósito ¿tienes una página web donde puedan acudir? bueno es mi nombre www.mariajosekastaner.com sí muy bien pero esa es la fachada ahí aparecen los servicios pero el primer programa en el que ya combino estas disciplinas deportivas lo estoy creando ahora y si todo va bien en un par de semanas máximo enero espero que ya esté ya esté en el público estás trabajando en ello y es cierto que ya tengo personas en lista de espera o sea tengo ahora nueve personas sí bueno eso es estupendo eso es estupendo bueno yo feliz de hecho es curioso porque en otras circunstancias de mi vida pues estaría nerviosa porque a ver si les es de valor esto y al día de hoy tengo tan claro que esto es valiosísimo yo creo que ellos también lo notan porque cuando les transmito lo que vamos a hacer les cuento un poquito la idea de todo sin contarles el plan todavía dicen tengo ganas de empezar tienen ganas de probar el programa y también de de verse a sí mismos como en sus propios proyectos sueltan toda la tensión que les está generando la creación de sus propios proyectos como pueden contactar contigo en la página web y además tienen tanto los de WhatsApp como de email formulario y todo ahí están todos los datos bien y nada tengo ahora la procesionista de espera pero bueno espero que eso en un mes máximo a ver cuanto más gente se apunte mejor porque ese hogar y todo eso que ofreces para mí es la vida poder darles esto para mí es la vida claro es la vida para ti porque es tu para aquel es tu pasión dedicarte a algo que realmente tú has experimentado en ti y a ti te ha funcionado y quieres mostrárselo a otros cuando estamos en el modo mode modo rígido estamos en ese modo rígido a nuestro alrededor todo también nos enfrenta más parece que que estemos atrayendo la mala suerte y el mundo es una mierda y que nadie nos hace caso no nos quiere nadie somos víctimas del mundo y tratamos al mundo con agresividad el cambio que sucedió en mí yo era así y el cambio que sucedió en mí no solamente me ayudó a mí me sanó y me equilibró una persona un poco desequilibrada pero bueno no es que fuera desequilibrada quiero decir que no, no hombre a ver todos tuvimos lo mismo que dices tú también lo pude tener yo y muchísima gente entonces claro al final necesitamos buscar un equilibrio no es que es que son es la vida a unos les toca unas cosas a otros otras unos tienen unos problemas otros tienen otros y la cuestión es ir solucionando y equilibrando buscar el equilibrio y el sentirse bien y el estar bien sentirse hogar no hay mejor cosa que eso ¿no? cuando yo me sentí en el hogar a mi alrededor el mundo me ardía ardía ¿eh? no, me amaba más te amaba ¿te amaba? me amaba más ah, te amaba más me ama más de momento yo volví el mundo me ama más yo sé que ya ha dejado de ser agresivo claro incluso cuando veo agresividad en algún lugar cerca de mí la observo y lo que hago es estar yo en paz o sea, si yo estoy en paz no me involucro con esto esto lo he aprendido con este atención plena claro, porque ahora eres a ver, siempre ha sido amor pero ahora desde la consciencia desde la presencia que ahora lo sientes entonces al sentirlo pues es como decíamos antes abrimos las puertas del hogar y ya sale el olor el aroma ya sale puertas afuera que el portal ¿no? de repente todo es armonioso es que es más y la comida ¿qué vamos a decir más a todo este público? dios mío bueno, pues que nada que se apunten que ahí tienes tu web diéndonos el nombre otra vez por si acaso y y nada muchísimas gracias María José por pues darnos por ofrecernos nuestra experiencia y que cerramos todos con pues eso porque somos emprendedores y no nos debemos delimitar porque entonces no vamos a ningún lado creo que somos parte de la creación eso es y hay sitio para todos y somos una herramienta más somos pequeñas somos herramientas creadoras claro eso lo reflejamos en el universo claro creo que limitarnos a un trabajo no estoy juzgando a nadie porque están en su derecho todo el mundo a hacer lo que consideren claro yo creo que hay para todos o sea para todo el mundo de hecho cumple su función la gente que está que se siente feliz en un trabajo sí la vida cumple su función su mapa y su visión y todo está bien el caso es estar bien el caso es estar bien uno mismo está bien hablando de los emprendedores creo que cuando la gente se permite crear lo hace conectado con consigo y no se ve pero estoy estoy poniendo los deditos de la mano aquí en el vientre cuando lo haces conectado contigo lo que creas tiene mucho brillo y ilumina el camino a otros y yo creo que como emprendedores tenemos que esta es nuestra labor claro porque es una es nuestra esencia que fluye y se irradia y es lo que queremos ofrecer cada uno su esencia es el para qué ¿no? de cada uno todos tienen talentos todos todos tienen talentos y todos si la oportunidad como emprendedores de poder exponerlos al mundo y que otros se nutran de ello claro me parece una labor no solidaria que también sino equiparable a a los grandes gurús que han influenciado a otras personas en tu pequeña comunidad vas a ofrecer un servicio que va a sanar y a nutrir de alguna manera a tu comunidad yo creo que eso ya merece el Oscar claro es ofrecer lo mejor de uno puesto al servicio de los demás y hacerlo un trabajo porque podríamos trabajar en cualquier cosa pero cuando un emprendedor decide que su trabajo sea su pasión pues no hay mejor cosa que eso hay una frase y así que creo que concluyo o cierro el círculo hay una frase no es exactamente como se escribe la composición de la frase pero más o menos venía a decir algo así de si aquello que tú ofreces a los demás te da energía es que ahí tiene que estar tu profesión ahí está tu dharma si tú das a los demás te quita energía no entonces por ahí no por ahí es que va a haber un momento que saldrás de ese sitio porque te está robando la energía si te da energía ahí está tu dharma si te llena de pilas ahí está tu dharma si te quita energía vas a quedar rígida rígida y luego van a tener que ir a ti bueno cuando venga pues muchísimas gracias vale despedimos aquí entonces un placer y nada a seguir con ánimo y con y con garra porque lo vamos a necesitar y si bueno eso no se pierde que se lleva dentro vamos a la energía fluye pues un besito María José un beso Beatriz venga chao